A la espera de Messi y Macerano que continúan con su proceso de recuperación, la mejor noticia en el Barça es el estado de Carles Puyol, muy cerca de su reaparición. Gerardo Martino al menos ha podido preparar una sesión con 13 jugadores, 9 de la primera plantilla. Y es que, en el caso del Madrid, es cosa de amigos. Solo 3 jugadores de campo, Bale sigue con su recuperación y el resto repartido por el mundo. En Francia, Varane no ha entrenado por molestias en su rodilla y Benzema ha vuelto a sonreír por un momento en la visita a un hipódromo. Aunque el debate le persigue, Karim ha dicho que como delantero aporta otras cosas y que corre unos 10 kilómetros por partido. Se nota que vio la información del telediario la semana pasada sobre la medición de los esfuerzos en la Champions. Mientras su posible relevo en el Madrid afila las garras en la sub-21. La selección también me sirve para coger más confianza todavía y afrontarla con mi equipo. Cristiano en Portugal busca la calma. Ha hecho feliz a un niño con una enfermedad grave antes de jugarse la clasificación en casa contra Israel. Hasta Corea del Sur se ha ido Brasil. Buena conexión en el entrenamiento entre Alves, Neymar y Marcelo. Feliz porque dice que juega la mejor selección y club del mundo. Uno de los mejores clubes del mundo.